Ok chicos, I need you to pay attention, necesito que pongan mucha atención, ¿sí? Atención. Today we have our topic is about past simple, el pasado simple versus el present perfect, el tema que hicimos ayer, ¿no? Este present perfect usamos el has y el have antes del verbo en el participio. ¿Y qué es más simple? El pasado simple. El pasado simple, chicos, es este de acá, ¿ya? Miren el cuadro, ahí está, here it is, voy a buscar mi punto rojito, ya. Bien, esta lista del medio, en la columna del medio, son los verbos en el pasado simple, ¿sí? Presente, go, pasado simple, went, ¿sí? Aquí está. Y el participio, pues, es diferente, el participio es lo que hicimos el día de ayer, ¿no? Ahora, ¿cómo saber cuándo la oración, cuándo usar, chicos, el pasado simple y el present perfect, el presente perfecto? Look, Flavia, please, ¿qué dice? A ver, para el past simple, ¿qué dice Flavia? Actividades que iniciaron y terminaron en el pasado. Hasta ahí, ok. Usamos el pasado simple, entonces, para mencionar actividades que iniciaron, claro, obviamente en el pasado y terminaron en el pasado. ¿Cómo identificar cuáles son las palabras claves? Si tú ves en tu oración, yesterday, si ves last, en este caso podría ser last week, ¿no? La semana pasada, podría ser last night, anoche, podría ser last what? Last year, el año pasado, ¿no? Ajá, o si ves a go, chicos, si ven a go, significa que tu oración, chicos, está en el pasado simple. ¿Le tienes ese ruidito que escucho de fondo? Please, can you turn off, off, ya. Bien. Entonces, chicos, a ver, como les decía, ajá, oraciones, a ver, ejemplos con el pasado simple, el pasado simple, ¿sí? Ya hemos visto el pasado simple, ¿no? Ceviche, ¿qué verbo acompaña el ceviche? Yo jugué ceviche, yo comí ceviche. Yo comí. Comí, y como el verbo comer es eat, pero el pasado de eat, ¿cuál es, chicos? I ate ceviche yesterday. Muy bien. Ahora, ¿por qué no podría colocar acá el have eaten? ¿No me copiamos? No, no, no me copié nada, píjate yo. Entré, en cuatro minutos me copian, todavía falta. Ya, I have eaten ceviche. Chicos, miren acá, tienen que memorizarse esto, ¿ah? En el pasado simple, el pasado simple normalmente tiene estas palabras claves, en tu ereción, yesterday, last year, y ago. Ago, chicos, significa atrás. Porque a mí sería, he comido ceviche. Ya, claro, se sobreentiende, pero chicos, como vemos acá, yesterday, lo correcto, chicos, sería solamente en el pasado simple. I ate ceviche yesterday. Yo comí ceviche ayer. Ojo, que aquí menciona, dice que el pasado simple usamos para mencionar actividades que iniciaron y terminaron en el pasado. Yo comí ceviche ayer. Listo. Muy bien. Ahora. A last, le falta, le falta, le falta, ya, podemos decir, last week, ok, last week, Mateo ate ceviche. Ah, ¿cómo identificar que esta oración está en el pasado simple? Ah, porque tiene last, porque tiene last week. Ajá. Y acá, ago, también, chicos. A ver, ¿qué significa este ago? Mateo ate ceviche three days ago. Mateo comió, ¿qué cosa? Ceviche. Tres días atrás. Tres días atrás. Atrás. Muy bien, comió ceviche tres días atrás. Muy bien, chicos, quiero que se memoricen. Sí, cuando vean en su oración, yesterday, last year, last day, last Monday, last, 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 year ago, es porque tu oración debe ser en el pasado simple, ¿no? No se usa has ni have, pero, 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 chicos, look, 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 observen acá, ¿ya? El present perfect es, a ver, lo que hemos hecho el día de ayer. Present perfect. Actividades que iniciaron y no terminaron. ¿Cómo identificar, chicos? ¿Cuáles son las palabras claves? Yet. Already. Since. Never. So far. Ahora, ¿qué significa yet? Yet, chicos, significa aún. Aún. Miren acá la primera oración con yet, ¿ya? Aquí está yet, look, 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 Genesis, a ver, read, lea la oración. I haven't. Genesis. I haven't seen that movie yet. I haven't. Sí. Has no yet. Ajá, chicos, si yo les acabo de decir que yet significa aún, aún, aquí también está la misma oración, aquí también está. Chicos, ¿qué significa toda la oración yo? No. ¿Eh? O no, eh. Yo no. No. Yo no he visto. ¿Qué más? Aquella o esa. Película. Aún. I haven't seen that movie yet. Muy bien. I haven't seen that movie yet. ¿Qué significado tiene already? Already significa ya. Ya. En este caso, I have already seen that movie. Yo ya he visto esa película. Leemos, chicos. I have already seen that movie. Todos, a ver. I haven't seen that movie yet. I haven't seen that movie yet. Already. Already. In that movie. Ajá. I have already seen that movie. Muy bien, chicos. Entonces, ¿cuál es la palabra clave para identificar que las oraciones están en el presente perfecto? In the present perfect. ¿Cuáles son? Yet. Already. Already. Ajá. El siguiente, chicos. Since. Acuérdense del significado. Since significa desde. Desde. Oración, chicos, con desde. For example. ¿No? Dice, I have lived here since February. Yo he vivido aquí desde. Desde, desde, desde. Desde. February. I have lived here since February. He vivido acá desde febrero. Entonces, el sin significa de esto. Y never, ustedes saben. You know it, right? Nunca. Okay. A ver, María Teresa, read the whole sentence. She. She. Has never seen that movie. She has never seen that movie. ¿Qué significa en Spanish? A ver, chicos. Ella. 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 A. A. Nunca. A. Ajá. Ha visto esa película. Ajá. Ella. Esa película. Ha visto esa película, ¿no? She has never seen that movie. Y por último, chicos. Never. Entonces, ya sabes que el significado de never es nunca. Sin. Significa desde. Already. Ya. Yet. Aún. Ahora falta so far. So far significa, en este caso, hasta aquí, hasta ahora. Ahora. ¿Qué dice acá? A ver, Medali. Pepito. Pepito hasn't gone in the school so far. So far. So. ¿Qué entienden, chicos? A ver. ¿Qué entienden aquí en la oración? En la última oración. Pepito. No. Pepito. Pepito no. No, no tiene. Gone. Ya. El gone es el participio de qué verbo. No, no, no. El gone es el participio de qué verbo. El gone. Miren acá. El participio de qué verbo. De go. ¿Qué significa go? Go. Ir. Ajá. El participio. Ajá. Entonces, Pepito, no ha ido. No ha ido. ¿A dónde? Al colegio. Hasta. Hasta. Hasta ahora. Hasta ahora. Pepito. Pepito hasn't gone to school so far. Hasta ahora este Pepito no va al colegio. Tiene 7 años y no va al colegio. Bien, chicos. Bien. ¿Cuáles son las palabritas claves, entonces, para identificar que estas oraciones están en el present perfect? Ok, chicos, este temita, este versus, past simple versus present perfect, es un poco confuso, porque al parecer los dos son correctos, ¿no? Pero, ¿cómo identificar, no? Ah, las palabritas claves, yesterday, para el past simple, cuando tenga yesterday, last year, or ago, ah, past simple, ¿no? Y el present perfect, normalmente las oraciones tienen yet, already, since, never, and so far. Ahora, tu turno de escoger, you have to choose, ¿cuál será lo correcto? So, I have tried ceviche yesterday, or I tried ceviche yesterday. Think, a ver, preguntas de examen, ¿cuál elegirías? A ver, choose, choose, choose. Ah, analiza tu oración, ¿cuál es la palabra clave? The keyword, which one is the keyword? Yesterday, y yesterday, usábamos para las oraciones en past simple, or in present perfect. Yesterday, ah, look, 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 here, you know, past simple, es, ajá, yesterday, usamos para oraciones, with past simple, simple past, oraciones con el pasado simple, no el pasado participio, donde el verbo, donde le agregas has or has, ¿ya? ¿Ah? Entonces, ¿cuál sería lo correcto aquí? I tried it. Try, 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 I tried ceviche yesterday, yo probé ceviche ayer. Ahora, si es que no hubiese el yesterday, estaría bien, ¿no? Yo he probado ceviche ayer, si está bien dicho, no está mal dicho. I have tried, ahí sí sería este de acá, ¿no? I have tried ceviche yesterday, o I tried ceviche. Normalmente, cuando mencionamos cosas en el pasado, o actividades que hicimos en el pasado, decimos cuándo, ¿no? ¿Cuándo? Ayer, anoche, hace dos años, hace un año, ¿cuántos días atrás? Ajá, ya, entonces, chicos, lo correcto aquí, ¿cuál es? Try, ya, nos vamos a guiar por las palabritas claves. I tried ceviche yesterday, a ver todos. I tried ceviche yesterday. I tried ceviche yesterday. Very good. Debajo. I visited Japan yet, or I haven't visited Japan yet. I haven't visited Japan yet. Ah, por favor. Why, why haven't, ¿cuál es la palabra clave? Which one is the key word? Yet. Yet. Yet es una palabrita que normalmente, que vamos a ver en las oraciones usando el present perfect. Aquí están las palabritas claves. Ahí está el yet. ¿Y qué significaba yet? A ver, traducimos la oración. Yo, haven't visited, dijeron. ¿Yo he o no he? No he visitado. Todavía, yo todavía. Yo todavía. Ajá, yo toda, yo no he visitado Japón aún, ¿no? Yet, todavía. Ajá. Yo no he visitado Japón yet, aún, todavía. Ok. Debajo. Sam has lost or lost the tinka last Sunday. Palabra clave. ¿Cuál es la palabra clave? Last Sunday. Y con last Sunday, ¿será simple past or present perfect? Last Sunday. Ya, pero la Sunday usamos con oraciones en el present perfect. Present perfect tiene el has o el have, antes del verbo en el participio. O el past simple, el pasado simple. El pasado simple. Ya, ¿cuál será? Participio. I'm sorry. Present perfect o participio. Present perfect o participio. A ver, Sam has lost or solo lost? Lost. Lost. Sam lost the tinka last Sunday. Sam perdió la tinka el domingo pasado. Debajo. They. They have already tried Mackey's or they. Tried Mackey's. Tried. They already tried Mackey's. Tried. Yeah. One half o sin half. Sin half. Sin half. Sin half. Sin half. El try de acá. ¿De acá? Try that. ¿Sí? They already. Ojo que acá está la palabra already, ¿ah? They already. Try it, Mackey's. ¿Qué le falta? A ver, el already era una palabrita. Era una, ajá. ¿Para qué? El already lo usábamos con el past simple. Or with the present perfect. Recuerda que el present perfect tiene have or has. Antes del verbo en el participio. Por lo tanto, ¿cuál sería, chicos? ¿No? Have tried. Lo correcto es todo esto, ¿no? Vamos a encerrar todo, ¿ya? Porque tienen already, entonces, they have already tried. Ellos ya han probado Mackey's. Ya. Recuerda que el already está ya. Ellos ya han probado Mackey's. Y por último, chicos, ¿cuál sería? Haven't missed. Missed or haven't missed. Haven't missed. Haven't missed. Ah. Missed. A ver, palabra clave. So far. Is so far justo en el past perfect? Perfect or in the simple past? In the past simple. Past simple, chicos, es yesterday, last year or ago. Y los verbos van en su forma simple. Los verbos en el pasado en su forma simple. No le agregamos have. Present. Present. Present perfect. Entonces, ¿cuál sería aquí? Haven't missed. Haven't missed. Okay, chicos. ¿Y qué quiere decir toda la oración en el pasado? In Spanish. We haven't missed. We haven't missed. We haven't missed so far. Nosotros. Nosotros no. ¿Hemos o no hemos? No hemos. No hemos. No hemos. ¿Qué cosa? ¿Qué significa miss? Missed. Do you remember miss? Tienen en su cuaderno también ahí en el cuadrito. Missed. We haven't missed. Missed. Ya. ¿Qué significa miss? Missed. Recuerdan, do you remember perder or miss? Extrañar. Perder. Entonces, nosotros no hemos perdido el bus hasta ahora. Hasta ahora no hemos perdido el bus, ¿no? Hasta ahora no hemos perdido. ¿No? Todavía, todavía. Chicos, is there any question? Preguntas, chicos. Dudas, consultas. Is there any question? Flavia, is it clear? Una vez más, chicos, les vuelvo a repetir. Es un poquito difícil este temita, ya que los dos parecen que están bien, ¿no? Tanto el pasado simple como el present perfect, ¿no? Los dos hablan del pasado, ¿no? Pero les estoy dando unas claves, ¿no? Unas claves, ¿no? Palabras claves para identificar qué oración está en el pasado simple, ¿no? Y qué oraciones están en el present perfect. Es que se va a copiar. Ah, ya está. Está desesperado por copiar. Esta me va a copiar, chicos. ¿Eso copiamos? Yes, it is. ¿Eso copiamos? Yes. ¿Ocho? Sí, la pregunta ocho está sin nada. ¿Pregunta ocho? Sí, la de abajo. Ah, ¿qué ha pasado acá? Ya, son solo nueve, chicos. There are only nine. Se movió. Chicos, aquí tú vas a elegir. You have to circle the correct one, the correct alternative, the correct option. Resaltar, mamá, no me. Me, yo tenemos que resaltar. Ya, vas a encerrar. Circle. A ver, vamos a ir bajando, ¿ya? Come on, come on, vamos, vamos. ¿Me dice, ¿puedes sacar copia? No. Es poco, chicos. No sean flojos. Nos quedan más de diez minutitos. No soy randomized. No, no sonny. No, no son. No, no son. No son nada. Oh, no son. No son nada.